Durante el fin de semana las autoridades realizaron ocho actividades de registro y allanamiento en las comunas 1, 3, 5 y 7 del distrito en las que lograron la captura de seis personas. Se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en la comuna 1, 3, 5 y 7 donde se logra la captura destacando a estos delincuentes conocidos como alias Toño, alias Caballo, alias El Beneco. Estas actividades de diligencia de registro se hicieron en el barrio Oro Negro, barrio Belén, barrio Jerusalén, barrio Versalles, barrio El Dorado, barrio 20 de Enero y especialmente en los alrededores del megacolegio que era una queja reiterada por parte de los estudiantes y de los docentes de ese megacolegio por el tema de sensación de inseguridad en los alrededores de ese colegio. En estas actividades las autoridades también lograron la incautación de varios elementos como armas y estupefacientes. Ocho diligencias de registro y allanamiento logramos la incautación de un arma tipo revólver traumática con siete cartuchos, siete chalecos balísticos que pudimos incautar en los momentos de la diligencia de registro y allanamiento, 500 dosis de marihuana y 140 dosis de bazuco como resultado de esta actividad operativa por parte de nuestras unidades. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo ante la línea de atención 123 o al número del cuadrante más cercano.